Hola, cocos, ¿qué tal? Bienvenidos otro día más a un nuevo vídeo del canal, quiero pediros disculpas porque he recibido información errónea, tampoco la he verificado mucho porque he llegado hace poco del trabajo y tal, y ahora que la he podido verificar, quiero decir que la he cagado, estaría el vídeo borrado, ¿vale? Pero he hecho un vídeo criticando un poquito lo que ha hecho Nintendo con lo del Fire Emblem y tal, porque me pensaba que el precio era en 15 euros, entonces el título era por eso que si Nintendo se reía de nosotros y tal, y para nada, simplemente ha sido un error mío, una mala interpretación, pido disculpas y lo siento mucho, lo siento muchísimo porque no era mi intención, por supuesto, desinformar a nadie, ni por supuesto hacer creer a nadie cosas, ¿vale? Vale, por los 30 años de Fire Emblem en Nintendo, pues básicamente ha querido hacer un regalo a los fans y ha sacado el primer Fire Emblem traducido al inglés por un precio de 6 euros en la iShop en Nintendo Switch, también durante un tiempo limitado, vale, está traducido al inglés o puede haber traducido a más idiomas, pero 6 euros es un precio bastante razonable para lo que es el Fire Emblem, lo que no entiendo es que también si tienen un remake como el que tienen en Nintendo DS, que era fantástico y que estaba traducido a un montón de idiomas entre ellos en español, porque no han cogido ese y lo han puesto, imagino que ha sido más conmemorativo lo que es el 30 aniversario de la saga de Fire Emblem, vale, en general pienso que, que bueno, pues es un poquito un homenaje a los fans de Fire Emblem y que lo compra si no o no, pero yo creo, como he dicho en el vídeo de antes, que Nintendo tenía en Wii U una tienda, una consola virtual cojonuda y Nintendo un poco tampoco escucha a los fans, ¿no? Hay cosas que hace bien Nintendo y hay cosas que hace mal Nintendo, como por ejemplo, no escuchar a los fans, si bien es cierto que para el 30 aniversario de Fire Emblem se podría haber marcado un remake en condiciones, lo mismo estoy hablando así de altemano y lo tienen preparado para el año que viene, pero lo que sí es cierto es que Nintendo podría celebrar el aniversario de Fire Emblem, que Fire Emblem desde Nintendo 3DS es una franquicia muy, muy, muy exitosa, vale, para Nintendo, podría hacer un aniversario en condiciones, espero que el aniversario de Fire Emblem sea en condiciones y lo que también espero es que dejen de sacar títulos sueltos así porque si podían haberlo incluido también en la consola virtual, podrían haberlo incluido en la consola virtual, no nos haya costado nada y no tenían que haberlo puesto a 6 euros, pero bueno, es Nintendo, al fin y al cabo, por alguna forma, si quieres ese producto es algo exclusivo, ¿no? porque va a estar durante un tiempo temporal a la venta y luego pues el que la haya comprado digital lo va a tener para descargar siempre, lo podrían haber hecho de otra forma, también lo podrían haber puesto gratuito, ¿no? un poquito más de conmemoración, pero bueno, al fin y al cabo, Nintendo lo ha hecho así y bueno, pues he hecho esto. Yo creo que debería sacar una tienda virtual en condiciones que, que bueno, se sacaron en el Nintendo Online, pues como un catálogo virtual, como un Netflix, ¿no? de NES y de Super Nintendo, que no es tan mal, en el cual se van añadiendo cada vez más juegos, pero yo creo que Nintendo lo que debería hacer es sacar una tienda virtual en condiciones como la que tenía Wii U, porque Wii U tenía una tienda virtual maravillosa y era una auténtica pasada. Es decir, que de aquí al futuro, espero que Nintendo cambie algunas cosillas, Nintendo hace algunas cosas bien, otras cosas regular y otras cosas las hace mal, pero bueno, en general, yo creo, pido perdón a todos vosotros, todos los que habéis visto, mi vídeo anterior ha sido una cagada, he metido la pata hasta el fondo y lo reconozco y no pasa nada. Creo que es un buen homenaje para la gente que, para la gente que, bueno, pues eso, para la gente que le gusta mucho a Fire Emblem y que, bueno, pues al fin y al cabo, oye, pues el que entienda inglés lo va a poder disfrutar a un precio de 6 euros y aquel que lo quiera jugar en el sistema original, bueno, pues va a tener que rascarse el bolsillo, pero imagino que al final a lo mejor incluyen en este, esta edición en la consola virtual de NES, no lo sé, pero bueno, yo sinceramente prefiero la versión de Nintendo DS, aquel que quiera disfrutar las mejores condiciones, yo creo que la versión de Nintendo DS es muy buena para disfrutar, muy, muy, muy buena, es un juego fantástico, es una saga fantástica, no es para todo el mundo, pero lo que sí es cierto es que podéis disfrutar, disfrutar de esa saga tope. Nada más, hasta aquí el vídeo, espero que os haya gustado el vídeo, like, comentar, compartir, suscribiros si no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo directo, lo que haga falta. Un abrazo chicos, nos vemos, adiós.